Y ahora, y ahora, con el famoso Barbie, con el famoso Barbie, la sonrita Y este es el sabor, y este es el sabor Y échale, en mi famoso Barbie, en mi famoso Barbie No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Publicidad de Sanayi Publicidad de Sanayi Y su güerito Y su güerito Alex Rivera Alex Rivera Alex Rivera En mi famoso Barbie En mi famoso Barbie El amor En mi amor En mi amor En mi amor En mi amor No volverte a ver, jamás, jamás Me juraste aquella vez, cuando estabas junto a Dios Que no me ibas a engañar, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás